¡Ven a mí, pedazo de mi alma! Y no mueve que estoy desesperada Bésame y hazme toda tuya Que esta noche yo seré tu amor Solo tú podrás calmar esta hambre Solo tú podrás calmarme así Mira que en mí corres como sangre Te llevo dentro de mi corazón Dime si tú me quieres Lo mismo que yo a ti Dime si te conviene Darme tu amor Dime si tú me quieres Lo mismo que yo a ti Dime si te conviene Darme tu amor Te diré que te amo con locura Y seguiré amándote así Viviré guardando tus caricias Aquellas que me diste al partir Te diré que te amo Dime si tú me quieres Dime si te conviene Darme tu amor Dime si tú me quieres Dime si tú me quieres Darme tu amor Dime si te conviene Darme tu amor Dime si tú me quieres